Música porque afuera que vamos a trabajar con ella. Ajá, la dejamos de acá. Esta es la mujer donde baja. Ahí la vamos a dejar con los perros. Y ella va a hacerle pareja a ella. Entonces, esta y esta van parejas. Todas las de allá son las que van a ir acá. ¡Salute, Matute! ¡Salute! ¡Salute! ¡Dale wey, Mr. Gillette!